Tarde-noche, ya, cerca de las 21, 30, 22 horas, ingresa un masculino en capucha con una capucha del mismo uso, ¿no? Mediante amenazas con un guieso, similando un arma de fuego, reduce a la empleada, bueno, y le sustrae lo que es la recaudación de la tarde, unos 13 mil pesos. Y se retira, bueno, sin producir ningún hecho de violencia, únicamente la amenaza de forma verbal y, bueno, y con el guieso, este simbolismo tiene un arma de fuego. Hay también algunas imágenes y hay también testimonios que están aportando datos para poder seguir y cerrar esta investigación y poder dar con esta persona, Oscar, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente, con, bueno, la ayuda también de la damnificada, buenos cámaras que se están podiendo, se están poniendo a recuperar. Y, bueno, testimonios de algunos vecinos, ¿no?, que nos están colaborando con el tema de la investigación. Bueno, va por un buen puerto, vamos a llegar a buen puerto, si Dios quiere. Perfecto. Bien, entonces esto, decíamos, reiteramos, ocurrió el día jueves y esta persona que ingresa a este Maxi Kiosko lo hace con un hierro, simulando un arma blanca. Simulando un arma de fuego, ¿viste? También, claro. Como si fuera una especie de pistola, entonces, bueno, con eso me adentro a la encargada del negocio y, bueno, ahora yo, sí, bueno, en el tema del miedo, de la damnificada, bueno, le entrega la recaudación que me tenía hoy la tarde, ¿no?